Mónica Bascuñán, integrante del Observatorio de Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza. Si hay una persona laburante, trabajadora, pero de esas que, viste, si se abren las puertas se abren y si no, se abren igual, golpea, golpea, insiste, labura, labura, donde ve una vulneración de derecho, ahí están. Se hace un lindo trabajo desde el observatorio en la provincia de Mendoza en distintas situaciones, en el marco de la adversidad, en situaciones a veces un poco más amenas, y mantuvieron un encuentro que quiero que ella nos comparta y que está relacionado con Consuelo Herrera, que es la nueva titular del INADI aquí en la provincia de Mendoza, que también abre puertas y hay como iniciativas interesantes para escuchar todas las voces, todas, en materia de discriminación y qué hacer. Algo interesante del observatorio, le cuento a la audiencia del Observatorio de Personas con Discapacidad en nuestra provincia, no se queda solo en el título de la observación, sino que hay acción concreta para todo el colectivo. Mónica Bascuñán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal ahí? A tu compañero. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Buenas tardes a toda la audiencia. Ahí, mientras te escucho, se me vienen tantas cosas a la cabeza. Porque nada, detrás de la discapacidad hay un mundo, y me quedo pensando que yo soy integrante también del Observatorio Nacional, que es un organismo gubernamental, en la cual pertenezco al grupo de trabajo y al grupo de género y disidencias, y nosotros estamos trabajando sobre el nuevo proyecto del Observatorio Nacional, y creo que vale la pena aclarar algo en esto, en lo que vos decías, que no solamente observamos, sino que generamos acciones. A diferencia del Observatorio de la provincia de Mendoza con el Observatorio Nacional, que nosotros no somos un organismo gubernamental, nosotros creemos que es demasiado injusto observar cómo se vulneran nuestros derechos. Nosotros necesitamos generar el cambio, necesitamos generar la acción para que esto cambie, porque en general, en el Observatorio Nacional, que es un organismo gubernamental, como les decía, nosotros generamos muchas observaciones, pero esas observaciones quedan ahí. Entonces, en el Observatorio, a diferencia del Observatorio de la provincia de Mendoza, nosotros decidimos, como quien dice, poner el cuerpo, y generar este tipo de encuentros, por ejemplo, con la nueva delegada del INAI, a quien le agradecemos, a Consuelo Herrera, que nos haya convocado para poder dialogar, porque nosotros necesitamos generar acciones para que esta situación cambie. Y sí, la idea es insistir, 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 hasta lograr el cambio, justamente. Claro, claro. Se dan muchas situaciones de discriminación, ¿sí?, para las personas con discapacidad, ¿verdad? Claro que sí. Sí, constantemente se generan discriminaciones, pero lo más importante también que creo que hay que recalcar es que creo que no se tienen en cuenta estas discriminaciones. De hecho, personas con discapacidad, sus familiares, inclusive las instituciones y el sector de la administración pública, a veces no saben que se está generando la discriminación. Por eso, una de las propuestas que teníamos con Consuelo ayer era justamente aclarar qué es discriminación y cuándo se puede denunciar esta discriminación, ¿no? Y justamente nosotros venimos trabajando desde el INADI, con el INADI desde hace mucho tiempo, y justamente lo recalcábamos de que existen, digamos, existen dos situaciones puntuales y cotidianas, ¿no?, en la vida que se adaptan y que es esta, ¿no?, primero que se nos niega, se nos invisibiliza a nuestro colectivo, de las personas con discapacidad, y también esta situación en la que se nos pone en que nosotros somos los que generamos la barrera, ¿no?, haciéndonos cargo a nosotros mismos y cuando en realidad eso no sucede. Constantemente quienes ponen las barreras para que nosotros podamos ejercer la igualdad de oportunidades es la sociedad en general. Sí, perdón por... Porque el uso está hecho para las personas que no tienen discapacidad en realidad, ¿no? Claro, claro, eso es, ¿sí? Es la persona con discapacidad quien está constantemente adaptándose a un mundo que no está adaptándose a nada más que a ellos mismos. Y no me vengan con el verso, y perdón por la forma de decirlo, con el verso de la autodiscriminación, ¿sí? Porque eso es una excusa para no trabajar donde hay vulneración de derechos, para no poner presupuesto donde hay que ponerlo, para no mejorar infraestructuras, para no mejorar atenciones, para no abrir espacios de trabajo para personas con discapacidad. No puede ser normal, no puede ser lo normal, lo cotidiano, que una persona con discapacidad esté vendiendo cositas, chucherías en la calle. No me vengan con eso, no está bien, no es así. Esa persona tiene que acceder a educación, tiene que acceder a trabajo digno, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo socialmente también y desde políticas de Estado claramente. Claro que sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos transitando el modelo social de la discapacidad, el modelo social que se pone en práctica, en base, los derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hablar de la igualdad de oportunidades, que no existe, ¿no? O sea, no estamos en igualdad de oportunidades. Nuestro colectivo se encuentra en desventaja, ¿sí? En todos los ámbitos. Entonces, puntualmente, lo que hicimos con el INADI fue sentarnos a dialogar. Nos parece que la comunicación es lo más importante. Entonces, de ver en dónde se ejerce la mayor discriminación en nuestro colectivo, cuáles son los sectores, para que en esos sectores el INADI pueda llegar y pueda llegar con la información, ¿sí? De que existe, ¿sí? El INADI, donde se puede llegar a denunciar y de qué manera pueden hacer las personas para poder denunciar, obviamente con autonomía. Siempre tengamos en cuenta que desde el observatorio nosotros trabajamos por la autonomía y la independencia económica de las personas con discapacidad. Entonces, puntualmente, planteábamos esto. El INADI nos decía, con datos oficiales, en el 2010, que uno de los sectores donde más discriminación existe en nuestro colectivo es en el transporte. De eso vos y yo, Karina, sabemos un montón. Sí. ¿No? Entonces, puntualmente decíamos, entonces, ¿de qué manera puede llegar el INADI a informar en los lugares, como en la terminal, por ejemplo, que estas personas, que nuestro colectivo, cuando tenga este tipo de discriminaciones, pueda llegar a denunciar con autonomía ante el INADI, ¿no? De poder llegar a todos estos sectores y de poder informar, porque primero, no solamente las personas no tienen claro cuándo existe, cuándo se ejerce la discriminación, sino que no saben dónde hacerlo y cómo hacerlo con autonomía. Teniendo en cuenta, dentro del colectivo, de las personas con discapacidad, la diversidad que existe también, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona del colectivo sordo para ir a el INADI a denunciar? Se encuentra, tienen allí intérprete en lengua de señas. O sea, todos estos, que no son detalles, sino que son cosas muy importantes, que esta institución tiene que tener en cuenta. Claro, qué bueno, qué bueno, Mónica. Seguramente vamos a establecer contacto en muchas ocasiones, si lo permitís, para seguir contándole a la audiencia de nuestra radio en este horario, en estos momentos, todas las cosas que se hacen desde el observatorio, y también para brindar información a las personas con discapacidad acerca de dónde denunciar, con quién reunirse, dónde recibir asesoramiento. Por ejemplo, contanos nuevamente cómo acercarse al observatorio, cómo establecer contacto, para que después ya quede la chance para hablar en otras ocasiones más. Bueno, nosotros queremos decirles que el Observatorio de Discapacidad en la provincia de Mendoza es la única organización que está constituida por personas con discapacidad en primera persona, que trabajamos diariamente justamente para esto, ¿no? Para solucionar y poder ayudarles a solucionar las problemáticas que nuestro colectivo tiene diariamente en lo cotidiano. Nosotros estamos a través de las redes sociales, como Observatorio de Discapacidad de Mendoza, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Facebook es la red social que más consultas y más preguntas nos llegan a diario, entonces estamos a disposición, búsquenos por ahí, nosotros brindamos asesoramiento, brindamos acompañamiento, tenemos mucha información para compartir, y eso es lo que más nos interesa. Ayer justamente le planteábamos a Consuelo que nos interesaba, al margen de todo, llegar a las zonas rurales, a todas las provincias, a todos los departamentos, perdón, en donde están alejados a lo que es la ciudad de Mendoza, porque siempre trabajamos lo que es Guaymallé, a nosotros también nos interesa General Alvear, Malargue, San Rafael, todo el Este, para poder llegar con esta información para trabajar a nivel provincial, porque primero debemos atender los casos urgentes. En discapacidad casi todo es urgente, entonces tratamos de trabajar lo más urgente dentro de esas urgencias. En el Facebook están nuestros números de WhatsApp, que se pueden contactar con nosotros, nosotros tratamos siempre de buscar la solución y dar una respuesta y dejar el caso resuelto, para que esta persona pueda acceder a los mismos derechos que nosotros tenemos y que puedan estar también en la igualdad de oportunidades. Buenísimo. Esta es la radio de las cosas que nos unen, es la radio de todos, así que a disposición total. Bueno, muchísimas gracias por habernos llamado, queremos decirles eso, que la comunicación ayuda muchísimo a nuestro colectivo, así que siempre más que agradecerles que nos permitan, o que nos den la oportunidad de poder informar el trabajo que hacemos cotidianamente, y también para poder llegar a más personas que sepan quiénes somos y qué es lo que hacemos. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Mónica Mascuñán, del Observatorio de Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza. Uf, si tienen cosas para contar y para comunicar. Bueno, seguramente los volveremos a convocar, porque es muy interesante y muy valioso lo que hacen.